Regálame un beso, regálame un beso, regálame un beso, repetía una y otra vez desde lo más profundo de su alma. Un brillo abrumador surgía de aquellos ojos claros como el día, verdes como esmeraldas, profundos como el mar calmado. ¿Qué sabor tendrá? ¿Cuánto durará? ¿Lo podré conservar? Preguntas y más preguntas asaltaban su mente, aquella mente de niño que busca, que desea, que anhela una caricia, una palabra amable, un te quiero verdadero, un beso, tan sólo un beso. Y clavando su mirada limpia en aquel horizonte naciente, imaginó que unos labios se acercaban lentamente a su mejilla y depositaban el beso anhelado. Los rayos del sol acariciaron su rostro, y una lágrima solitaria brolló desde lo más profundo de su ser.